Esta canción la dedico para ella, la que destrozó mi alma, dice No sé por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón, como si a mí no me diera dolor Acuérdate que te grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor, por si algún día esa pena te dio También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño Perdona si te saco en cara tu fuerte castigo Sé que estarás pensando que yo estuvo como un niño No podré olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga martirios Sin pensar destrozaste mi alma Te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón Soy yo Ronald Núñez Gisela Gisela Sé que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé Que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer pa' no pensarte todo el día Y poder entender que tu a mi ya no me querías Mi corazón el sufrimiento no lo conocía Hasta que tu llegaste y acabaste con mi vida No podré olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga martirio Sin pensar destrozaste mi alma Te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón Sin pensar destrozaste mi alma Te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón Oh, 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 oh oh, 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 oh ol', oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh Gracias por ver el video.